Después de escuchar a 22 testigos y de la presentación de evidencias en el transcurso de cuatro semanas de lo que se ha llamado un juicio histórico a un expresidente, iniciaron este martes los argumentos finales y se espera que los miembros del jurado inicien esta misma semana sus deliberaciones en el caso penal en contra de Donald Trump por falsificación de registros comerciales por un pago a la estrella porno Stormy Daniels que habría beneficiado su campaña presidencial de 2016 según la Fiscalía. Trump llegó a la corte acompañado de varios miembros de su familia y en sus declaraciones afuera del tribunal dijo que era un día muy peligroso para Estados Unidos. Ellos debieron haber traído este caso hace siete años, no a la mitad de mi elección presidencial cuando estoy liderando por mucho, por mucho a Biden. Donald Trump no hizo nada mal, esto es lo que todos están diciendo, excepto nosotros, tenemos un juez que es corrupto. Analistas creen que a la Fiscalía le faltaron pruebas y el trabajo de la defensa para desacreditar la creibilidad del exabogado de Trump, Michael Cohen, puede ser un factor influyente en la decisión del jurado. La Fiscalía no ha aprobado su caso y ya sabes cómo le darán vuelta esos resultados los votantes de Trump. Entonces, mi sensación es que si no se puede lograr que el jurado esté de acuerdo y tiene que anularse el juicio, creo que eso se considera una especie de pérdida para la Fiscalía, la victoria para la defensa. Afuera de la corte, el Partido Demócrata organizó una conferencia de prensa en la que participó el actor neoyorquino Robert De Niro, quien calificó a Trump de payaso y dijo que el magnate es un peligro para Estados Unidos. Donald Trump va a destruir no solamente la ciudad, el país y eventualmente el mundo. Para este miércoles se espera que luego de la presentación de argumentos de la Fiscalía, el juez imparta instrucciones al jurado para el comienzo de las deliberaciones. Ellos deberán decidir por unanimidad si el expresidente es culpable o no de los cargos que se le imputan. Ángela González, Voz de América, Nueva York.